Estamos acá en Pueblo Brú en una nueva entrega del programa Habitar con Dignidad, que es un programa que se lleva a cabo en forma conjunta, con enersa, que nos posibilita llegar con energía y con energía limpia a todos los puntos y la familia de nuestra provincia que no tendrían acceso de otra manera. Algo que nuestro gobernador Gustavo Bordés nos ha instado todo el tiempo a tener una escucha atenta y una mirada para poder responder a las necesidades de cada familia entrerriana de la diversidad de las situaciones de vida de familias que tenemos. Y en esto Habitar con Dignidad, que es un programa que se construyó en forma conjunta, con enersa, que lo financia, que implica la posibilidad de llegar a las familias costeras, familias de la isla y a las familias rurales que de otro modo no tendrían el acceso a la energía. Y también es, como decía la subsecretaria hoy, desde una mirada integral del desarrollo humano. Por eso se trabaja de la mano de los gobiernos locales, que son quienes tienen el abordaje de las situaciones, como en este caso con el intendente, nos hacen llegar los datos y se trabaja después también en todo el seguimiento y acompañamiento de la familia. Nosotros entendemos que un Estado presente es esto, un Estado que está en el territorio, que da respuesta a la singularidad de las situaciones y que acerca derechos, como en este caso, a las familias de la isla. Para nosotros es muy importante, como siempre dice nuestro gobernador, que estemos, como si somos una empresa del Estado, que estemos cerca de la gente. Y bueno, este programa, a través de responsabilidad social empresaria de la empresa, que es un convenio que firmamos con el Ministerio de Desarrollo, que da la posibilidad de acercar a la gente este tipo de freezers con paneles fotovoltaicos, que si no fuera de esta forma, sería difícil para ellos acceder a la energía, digamos. Así que para nosotros es muy importante y nos pone muy contentos de llegar a la gente de esta forma. Acá estamos muy contentos por esto, por los kits, por poder traer y por poder trabajar con la ministra, con el presidente de ENERSA. Y bueno, es algo muy importantísimo, que no es la única forma de llevar el corriente en las partes donde viven, en las islas. Es muy difícil y bueno, y también como yo les decía, hoy en día costearon un gasto que los puesteros o la gente en estos momentos no se puede. Y bueno, y agradecer por esto, por la ENERSA, y bueno, al gobernador por este aporte. Muy contentos, acá la familia de Hugo, y bueno, y hay también... Y relevando más familias. Y relevando más familias, que hay algunos, les vamos a pedir, que podemos ver este año, en transcurso, relevar las otras familias.